Este Guayabo Este Guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que guarda congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón y denhelada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Pedro, oye, Pedro Pedro, un traguito Si una monita me brinda un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Y con una negra me saco el ratón Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que guarda congestión, dolor de cabeza Quiero agua de limón y denhelada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Una cerveza bien fría Día, ay, 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 que guayabo CC por Antarctica Films Argentina